Ya. Aquí estamos nuevamente en un nuevo viaje en las trincheras de Alcubierre, a 26 de agosto del año 2016. Vamos a empezar a hacer las psicofonías. Un sitio de frente de guerra muy importante en todo Aragón. Empiezo. Bueno, ¿hay alguna alma aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Republicanos, repetid conmigo. ¡Viva la República! Republicano, ¿odias a los nacionales? Republicano, ¿matasteis a muchos nacionales? ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿De qué forma lo estás pagando? ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba? ¿Tenías hijos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu mejor amigo? ¿Cómo se llamaba tu mejor que?! ¡Gracias!